Nuestro siguiente invitado fue presidente de la República Dominicana en el periodo 2000-2004. Ahora, seis años después, ha decidido postularse como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, esperando vencer a sus colegas del PRD para luego lanzar su candidatura para presidente de la Nación Dominicana en las elecciones del 2012. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe en nuestros estudios el expresidente Hipólito Mejía. Bienvenido, señor presidente, Encuentro Latino, un honor. Con inmenso placer acompañarte aquí en tu rincón latino. Muchas gracias, señor presidente. Los dominicanos no hay duda de que saben quién es Hipólito Mejía, pero aquellos latinos que están mirando el programa en este momento, ¿quién es Hipólito Mejía? Hipólito Mejía es un campesino dominicano, de familias tradicionales, de ascendencia española, de origen canario, que vivieron en Baní, pero yo y mi padre y mi madre nacieron en Gurabo, Santiago. De muy pequeño agricultor, de gran enraizamiento profesional y de mucho cariño a la agricultura y al campo, decidí estudiar agronomía en la Escuela de los Padres Jesuitas. Como descendiente de productora de tabaco, decidí especializarme en tabaco en la Universidad Carolina del Norte y muy joven llegué a ser director del Instituto del Tabaco a los 25 años de edad. De ahí salí, me fui para la actividad privada a una compañía norteamericana de productos químicos y posteriormente me dediqué a mis actividades particulares y privadas. Ya incursioné en la política a partir del año, yo diría, 70, quizá un poquito antes, por un afecto muy profundo con el presidente Antonio Guzmán, que fue ministro de Agricultura primero y él me nombró, cuando ganó las elecciones en el 78, ministro de Agricultura. Ahí me picó la avispa, entonces me he hecho político y tuve la suerte, o la desgracia de acompañar a Peña Gómez en el año 2000 como vicepresidente, Peña murió. Entonces yo decidí correr, como dicen ustedes, para el presidente y gané en el año 2000. De ahí en adelante ya es cosa de oposición. ¿Por qué postularse entendiendo un hombre que tiene su profesión y tiene su vida hecha, básicamente o prácticamente, de nuevo a la presidencia de la República Dominicana? Tú sabes que yo me he hecho muchas veces esa pregunta, ya que yo fui presidente, fui ministro, tengo una familia bonita, de cuatro hijos, una familia estable, una situación económica estable, no rico, pero estable. Pero debo decirte con toda franqueza que a mí me preocupa la democracia de mi país, la democracia latinoamericana, y me preocupa la suerte y el destino de mi partido. Hay muchas desviaciones, muchos atavismos en estos momentos, en la democracia. Y cosas increíbles. Si tú hubieses preguntado que en Brasil iba a haber un presidente obrero, que en Bolivia iba a haber un presidente indio, que en el caso de Venezuela, que Obama iba a ser presidente en este país, que por poco Hillary Clinton es presidenta. Entonces hay acontecimientos trascendentales. En nuestros países también hay la presencia de drogas, de grandes y graves problemas de miseria, de grandes y graves problemas en la educación, en la salud, en la alimentación, en la vivienda. Entonces todas estas cosas se le envuelven en la cabeza a uno. Y uno se cree que puede hacer algunas cosas. Yo pienso que se quedó inconcluso mi trabajo. Y producto de una crisis bancaria inconmensurable que dañó mi trabajo, hubo que llevar a esos señores a la cárcel. Eso fue muy duro y muy difícil. Entonces, por esa preocupación y por uno participar en la política, he decidido correr de nuevo. He decidido participar en la política como precandidato presidencial para luego ser candidato presidencial. El lema de su campaña actual es Llegó, papá. ¿Qué significa y por qué escoger este lema, este eslogan? Quizás no fui yo, ni los estrategas míos, que decidieron hacer ese eslogan. Eso fue producto de un carnaval dominicano en la Vega muy importante. Yo llegué ya, tenía dos años fuera del gobierno, y llegué a una muchedumbre de, yo diría, 90.000 personas y al unísono. Cantidades de gente diciendo, Llegó, papá. Eso impactó en unos programas, en unos locutores de radio, la famosa Z101. Y el director dijo, Oye, pero mira qué importante. Y me llama a hacer una entrevista y me dice, ¿Tú viste el eslogan? Yo realmente no había oído mucho ese eslogan, Llegó, papá. Pero fue impresionante el detonante, el fuerte que fue el Llegó, papá. Y lo fuimos poco a poco amamantando y puesto a crecer. Y debo decirte, se ha convertido en un eslogan extraordinario. Porque conjuga el sentimiento paterno, el afecto, el amor, a la tradición de nuestros campos, de nuestras familias campesinas. Es llamativo el eslogan de Llegó. Sin lugar a dudas, muy bueno. Y muy humano, muy humano. ¿Qué cosas haría usted de ganar de nuevo la presidencia de la República Dominicana que no pudo hacer en su primer gobierno? Bueno, es un gobierno democrático. Que es mi amor. La democracia es mi vida. Cuatro años, dos años, seis años, ocho años no es nada. Esa es la verdad. Y mucho menos en países como los nuestros, donde no hay instituciones. Uno viene, las cambia. Y ahí está esta falta de respeto y de educación. Pero hay temas que para mí fueron palpitantes y son palpitantes. La educación. Nuestros pueblos no van a salir de su crisis, de su letargo, de su sueño, si no enfrentamos la educación. Salud. ¿Cuántos problemas? Cuántas carestías tienen nuestros niños y nuestros mayores y las propias nuevas enfermedades que aparecen. Alimentación. ¿Qué país no tiene problema de alimentación? Ustedes, en Estados Unidos, tienen problema de alimentación. Exceso de alimentación. Nosotros tenemos malnutrición, como dicen ustedes. Eso hay que enfrentarlo. Yo soy campesino, soy agrónomo y me preocupa la alimentación de mis pueblos. Vivienda. ¿Qué pueblo, qué país, qué zona rural no necesita vivienda confortable? Viviendas humanas. Entonces, eso, junto a un tema nuevo, que es el medio ambiente y los recursos naturales, siempre son y serán temas palpitantes en lo que usted tiene que envolverse. Yo quisiera envolverme de ahora y para siempre, enfrentando, no para vencerlos, a menos para mitigar, para paliar un poco esos graves y grandes problemas. ¿Cuáles de las cosas, me imagino que hay muchas, usted como entendido en esta área de lo que es la presidencia y los gobiernos en nuestro país, la República Dominicana, está siendo el gobierno actual y usted cambiaría, usted no la ve correcta? Hay una parte que yo critico mucho y la odio, es la mentira. Yo, nuestros políticos están formados en un 99.9% de mentirosos, de ofertas engañifas, de demagogia barata. Yo soy enemigo de eso. Yo no quiero pensar que puedo caer en el populismo barato, ni quiero oír cuando oigo políticos populistas mentirosos, corruptos hasta los tuétanos, que engañan a la población. Es como si me estuviesen dando un palo por la cabeza y mire, un palo en la cabeza a mí ya duele más en la cuenta porque está pelada, calvo por naturaleza, por genética. Entonces, esa mentira yo no la soporto. Nuestra debilidad en la justicia que no castigan a esos mentirosos. Esos tipos que son capaces de engañar a nuestras personas analfabetas, nuestras personas ingenuas. Yo pienso que el Estado debe ser soporte de esos mentirosos y castigarlos. Don Hipólito, de ser presidente de nuevo en la República Dominicana, en su agenda de gobierno, ¿dónde estaría el dominicano que vive en el exterior? Tú no te imaginas con qué amor, con qué agradecimiento yo evalúo en su más justa dimensión el aporte de nuestros dominicanos de ultramar. Yo no digo dominicanos ausentes ni latinos ausentes, de ultramar. tú sabes lo que es tú venir de uno de nuestros campos, de un pueblo, de un barrio a pasar frío la nostalgia de la ausencia de tu país, la falta de tus amigos de infancia, la nostalgia en términos general de tu país y venir a estos países a fajarte, a trabajar como sea, como sea, para tú prepararte, para tú preparar a tus hijos y para tú enviarle los chelitos, los dolaritos a tu familia allá que la espera con los brazos abiertos. Oye, tú sabes lo que significa eso. Tú sabes lo que yo disfruto cuando un dominicano brinca al estrellato. un dominicano graduado de Harvard, de MIT, de Stanford, de Columbia, un profesor universitario de otra universidad, un médico prominente, un ingeniero que supera las fronteras de la mediana clase profesional o intelectual o investigadora. Oye, el que no se siente bien observando y sabiendo eso no es latino, no es dominicano, no es criollo. Es cierto. Yo disfruto eso a plenitud. Me siento orgulloso. Yo tengo parientes que han vivido aquí, gente que nunca hubiese podido estudiar ni siquiera en una escuela pública. Graduado de Cornell o graduado de Harvard o diríamos nosotros allá en este baño de Haiba. Así es. Nosotros sentimos y vamos de acuerdo en eso que usted acaba de expresar porque sentimos como dominicanos ausentes. Eso y muchas cosas más porque en realidad extrañamos nuestra familia que todavía residen allá y nuestra tierra en general porque su tierra es su tierra. ¿Sabes qué cosa importante que yo luché mucho por hacer? Por brindar un retiro humano. Que la gente cuando llegue a su retiro, que lo llegue, pueda ir a su país, vivir tranquilo en su casita con una crianza de animales menores, con gallina, con cerdos, con una vaca, con una casita confortable, con agua, luz, teléfono, con las comodidades que ofrecen estos países desarrollados, pero con la tranquilidad, con la gente sana de nuestros campos, de esos sitios tuyos. ¿Cuánta gente religiosa, humana, buena, viviendo en ese clima tan sano, tan bueno y tan bello? Así es. Yo quiero hacerle una pregunta antes que se nos termine el tiempo. ¿Por qué? Y hablo de la juventud que viene que ya tiene poder del voto. No estoy hablando de ya aquel votante que ha votado otras veces tradicional, tal vez que sigue la política. ¿Por qué la juventud de nuestro país debe votar por Hipólito Mejía en el 2002? Yo soy de los pocos políticos latinoamericanos y en particular dominicanos que tengo esposa, ejemplar, que tengo hijos, ejemplar, todos con maestría. Y uno con un posgrado aquí en Harvard de Agribis, trece nietos, muy buenos. Entonces, lo que yo he hecho por ellos, por mis sobrinos que están en la misma cantidad y en la misma especialidad, y por mis familiares que he luchado por eso, por que se superen. Yo, ojalá yo poder hacer lo que yo he hecho por mi familia, el ejemplo que he dado de mi familia por muchos jóvenes dominicanos. Por eso, yo creo que puedo hacer algo más que bueno por muchos jóvenes del país que así lo han interpretado. Además, no es algo que un presidente que ni mató, ni robó. Yo, ni maté, ni robé. Eso es muy importante. En un país latinoamericano, que usted no sea un ladrón y que usted no sea un asesino. Finalmente, don Hipólito, yo quiero que usted le envíe un mensaje a nuestros televidentes de Encuentro Latino. Cuán feliz me siento viéndote a ti, un hombre superado que viene de las entrañas de la sociedad, que es un ejemplo en este país y en muchos países latinoamericanos. Te felicito. Ojalá que podamos emular tu ejemplo de tu esposa, de tus familiares y de muchos allegados y colegas tuyos. Muchísimas gracias. Un honor. Si usted desea más información sobre el expresidente Hipólito Mejía y su candidatura, usted puede llamar al número de teléfono que está en pantalla o visite su página en facebook.com.